Un gobierno que parece un barrilete sin cola, ¿no? Eso que lo vemos dar vuelta, no se saben si va a ir en alguna dirección. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del gobierno? El gobierno tiene el reloj en tiempo de descuento. Hay default político, es un gobierno líquido. ¿Cómo explicamos todo esto, Mario? Muy preocupado y cada vez que el presidente habla uno espera que traiga serenidad y lo que hace es arrimarle nasta al fuego y aumentar la incertidumbre. Fíjense ustedes, un gobierno que está en absoluta soledad, que hoy junta 12 gobernadores, hubiese sido bueno que los gobernadores se expresen por el apoyo a la salida de un plan antiinflacionario, de bajar el gasto público, de dar una señal de un rumbo distinto. No, le hicieron de público a un presidente que dice que le tuerce en el brazo, se lo tuerce solo al brazo. Tiene algo más que un esguince, no tiene ningún plan. Y además de eso, se la agarró con el campo de nuevo, que le ha dado 20.000 millones de dólares. 20.000 y se le han ido entre los dedos. El presidente tendría que mirarse en el espejo porque tiene el principal problema, el primero, desgraciadamente, que nos preocupa. Él ha perforado, es el primer presidente que perfora el piso, está en el subsuelo de credibilidad, de falta de confianza del gobierno. Han demolido la economía y él además se sube con Cristina a demoler las instituciones. Se pelean por el palacio, pero se unen por la impunidad, como pasó con lo de la corte. Entonces hay un vacío de un gobierno que parece un barrilete sin cola, ¿no? Eso que lo vemos dar vuelta, no se sabe si va a ir en alguna dirección. En segundo lugar, estamos con un gobierno en default político. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del gobierno? Están en un dron, están fuera de la realidad. Y además de eso, hay un combo de una fuerte lucha de palacio, que no termina, que se pelean, que la vice dice con toda naturalidad, ya no revoleo ministros, ¿no? Y un presidente donde yo creo que está en la cáscara del cargo presidencial, pero que no ejerce el poder de ninguna magnitud, de ninguna manera, ¿no? ¿Se puede recuperar la confianza perdida? ¿Es posible que haciendo las cosas que hay que hacer, Alberto Fernández recupere la confianza de sectores que ya no le quieren más nada? Mire, yo aprovecharía para decirle al gobierno, a través de ustedes, ayer, no hoy. No es con una grajea. Con una aspirina no paran la convulsión. Ya no tienen más financiamiento. Lo único que le quedaba era emitir a lo loco, y eso generaba más inflación. Tienen ya, ya, que ir al Congreso corriendo, llevar un plan antiinflacionario, aunque sea corto. La responsabilidad nuestra y de la oposición es un hilo muy delgado, pero que tiene la obligación de advertirle a la sociedad, lo que decía Dominique, de la política en general, que acompañe. Nosotros no tenemos por qué llevarle un plan de gobierno, pero tienen que tener la tranquilidad de lo que no vamos a hacer. De lo que no vamos a hacer aún es lo que nos equivocamos. Pero eso sí, el gobierno tiene el reloj en tiempo de descuento. Hay default político. Es un gobierno líquido. Es la primera vez. Mire, y con esto concluyo. Que la memoria, por lo menos mía, hay generaciones que no recuerdo. El imaginario es que el peronismo, en este caso el kirchnerismo, Ah, no, si ellos están en el gobierno, no pasa nada. Siempre lo controlan al gobierno. Los opositores cuando gobiernan se tienen que ir antes. Guarda con eso. Porque están menospreciando la realidad de lo que le pasa a la gente. Están menospreciando la situación social, la fatiga, la depresión social. Entonces, el gobierno está en un estado líquido. Se está disolviendo. No tienen idea a dónde van. Miren, en el Titanic, el gobierno te quiere entusiasmar a vos que te quedé a escuchar el pianista. Y la gente lo que quiere es agarrar los botes. Entonces, hagan algo para que la gente se vaya a los botes, no que se quede con el pianista. Ahí se van a morir todos. Gracias, Mario. Un placer, un cariño grande. Cariño a ustedes, un gusto. Mario Negri.